Aquí están reunidos en el multiuso, que hay una actividad hoy. El senador Carlos Gómez de Moca tiene una actividad para los niños. Van a traer juegos, van a traer un Santa Cruz, un americrima. Gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han pensado? ¡Buenas noches! Nosotros, la Comunidad de España, estamos comprometidos con nuestro pueblo y con el gran alentro. Siempre hay errores de convencerles que las oportunidades de España están en masa. Están en asignadamente, en el rol y en el mundo de la época, que estén en el que vamos a ver. ¡Buenos, juez! ¡Para dónde partir? ¡Para sentir el pueblo que no va a ser silencio! ¡Está en la unidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya se siente la risa, si por toda la zona, el tiempo caracteriza la vivienda de la zona. Ya se ve la azul del cielo, se ve la gente descompatada. Se oye el vendedor que dice, uva y manzana, mi dueño. Y antes de que la vida se impone todas las zonas, que te pongo a decir, que te pongo a decir. Que brinca en la vida, yo le digo la verdad, y es que aunque salga, se oponga, yo voy a tomar. Si salga afuera, señores, presidenta del Senado, aprobaría la ISECA y Navidad sin tragos. ¿Por qué prohibirle que beba a mi amigo Rapi Cruz? Eso provoca, señores, tremendo rebún. Caminando a medianoche, ¿dónde va a mirar el pastor? De llevarme y a cuidarte, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes?